En este vídeo os voy a hablar de cómo podéis hacer para crear clases anónimas en el lenguaje de programación Java, una característica que no es muy conocida pero que sin embargo forma parte del Java estándar desde hace muchos años y que incluso es posible que ya es utilizado sin darte cuenta por ejemplo cuando estás creando event listeners o cuando estás utilizando arrow functions en el lenguaje de programación Java, las cuales tienes cubiertas en este mismo canal de YouTube. Vamos a ponernos en contexto. Aquí he fabricado una interfaz llamada comando para representar un comando por ejemplo de un programa con su nombre y su descripción. La forma más típica de crear implementaciones de esta clase sería la que seguramente ya conozcas de o aprender programación orientada a objetos. Fabricamos una subclase por ejemplo ayuda comando, declaramos que es de tipo comando por ejemplo haciendo un implement comando e implementamos sus métodos por ejemplo en este caso nombre y descripción dándoles lo que se supone que queremos que haga por ejemplo return ayuda y return muestra los parámetros y la forma de usar. Con esto ahora si yo fabrico una instancia de ayuda comando lo tengo listo para utilizar. Fíjate que si yo creo un nuevo ayuda comando puedo designarlo una variable de tipo comando llamada ayuda y a partir de ese momento yo puedo llamar a los métodos nombre descripción y utilizarlos como si tal cosa. Por ejemplo aprecia que si agrega una función llamada imprimir que me muestre los datos del comando que le estoy usando como parámetro y llamo a imprimir de ayuda cuando yo llame al main y lo ejecute voy a ver esa línea de ayuda como debe ser. Esta sería la forma tradicional pero ahora te voy a contar cómo hacerlo utilizando clases abstractas. Voy a comenzar declarando una nueva variable de tipo comando que voy a llamar opciones y voy a poner nuevo comando cosa que de por sí no tiene mucho sentido porque se supone que las interfaces no puedes instanciarlas porque son solamente interfaces no tienen contenido dentro. Pero observa que si le pongo un par de paréntesis y le pongo unas llaves estoy fabricando una clase anónima. Es una clase que no tiene nombre en este caso porque no le hemos dicho cómo se llama. No es opciones comando ni es nada que podamos luego instanciar con un new sino que yo directamente sobre la marcha estoy fabricando una clase que no tiene nombre que luego el compilador de java se va a ocupar de guardarla como pueda dentro de nuestro hardware o dentro de nuestro sistema de clases pero que se va a instanciar en ese mismo instante porque lleva al lado una palabra clave new. Es decir que yo lo que ponga aquí dentro que ahora me meto con ello porque me lo está mostrando como error pues se va a asignar directamente a opciones. Por ejemplo dentro de comando yo ahora tengo las implementaciones estándares de nombre y descripción las cuales por cierto tengo que poner porque el error me dice que lambda.mail$1 vale que ese es el nombre que lleva esta clase main$1. Esencialmente el compilador se ocupará de ir llamándolas pues main$1, main$2, más bien nombre de la clase a la que pertenece $1, $2, $3. Es un nombre un poco peculiar pero es lo que tiene que no le estemos dando nombre. El resto del mensaje dice que es abstracta y no implementa los métodos que tiene que implementar así que vamos a crearlos y con eso pues yo ya puedo por ejemplo ponerle return opciones o return muestra las opciones del programa y con eso ya lo tendría. Lo último que tendría que hacer es ponerle un punto y coma después del corchete de cierre cosa que no se suele ver mucho en el lenguaje de programación Java pero en este caso si es necesario y con eso tengo ya mi clase anónima declarada del todo vale que llevará por nombre pues main$1 o como sea que se llame en vuestro caso. Se trata de una clase anónima porque yo ahora no puedo simplemente crear copias de esta clase. Esta clase se ha fabricado pues ad hoc simplemente para poder asignarle algo a la variable opciones pero opciones ha quedado completamente constituida y fijaos que se llamó también a imprimir de opciones ahora cuando yo lo ejecute o si soy capaz de escribir la palabra imprimir correctamente veré mi línea de opciones porque lo que está ocurriendo aquí es que yo estoy instanciando directamente la clase que declaro aquí mismo y se le asigno a opciones entonces se comporta como cabe esperar. Cuando yo me voy a ver la compilación de mi programa veo que dentro de mi jerarquía de build se ha fabricado el main.class, el comando.class la ayuda comando.class pero también se ha fabricado el main$1.class que es pues esa implementación de clase que estamos viendo aquí simplemente que como no tiene nombre pues el compilador le asigna su propio nombre pero por lo demás esta manera de trabajar con implementaciones de interfaz es perfectamente legal lo único pues que solamente la podemos usar una vez por lo tanto no es muy reusable y por si os lo estáis preguntando también es compatible con clases abstractas por ejemplo en este caso yo tengo aquí una clase abstracta llamada abstract comando donde tenemos nuestros métodos a implementar. Bueno pues de una manera parecida puedo fabricar un abstract comando llamado por ejemplo login ¿vale? y si lo instancio directamente del siguiente modo como abstract comando y le pongo las llaves pues puedo implementar de nuevo todos los métodos que me hagan falta y puedo tener mi clase abstracta ahí declarada. En este caso por cierto el mensaje de error me dice main$2. Esto es debido a que main$1 está reservado ¿vale? Simplemente el compilador pues va a ir llamándolo main$1, dollar2, dollar3 o hasta donde sea que tengamos que llegar. Y por cierto un comportamiento que puede que no todo el mundo conozca es que esto también se puede usar para fabricar subclases. Es decir en este caso yo estoy instanciando una clase de tipo random ¿vale? que como tal es una clase del lenguaje de programación Java así que la puedo usar sin más. Pero observa que si yo en vez de un punto y coma le pongo un par de llaves y luego otro punto y coma yo aquí dentro puedo sobreescribir algunos métodos. Por ejemplo si sobreescribo este pues puedo hacer mi lógica propia y hacer un return super si me apetece pero puedo también sobreescribir cosas. Es decir es una forma de trabajar con clases anónimas compatible también con las subclases. Solamente tendría que poner el nombre de la clase que quiero sobreescribir y ya está. Se ocupará de compilarla también por mí y le signará un nombre que será en este caso pues imagino que main $3. Usos que tiene esto como digo no son usos muy reutilizables porque tú no puedes luego utilizar esta clase en tu propio código porque no puedes hacer main $2 porque para eso es anónima. Pero sin embargo cuando quieres utilizar una implementación de una interfaz de un solo uso por ejemplo esto es muy típico cuando trabajas con eventos o cuando quieres trabajar con funciones anónimas como por ejemplo las arrow functions de Java es bastante habitual encontrarnos esto o utilizar en la forma corta que son precisamente pues esas arrow functions de las que os estoy hablando. Por ejemplo cuando trabajemos con hilos. Y esa es la píldora de conocimiento de hoy. Si te ha sido de utilidad pues dale al botón me gusta y así puedes ayudar a más personas que estén buscando esta misma explicación para que les salga arriba en su buscador. Que tengas un buen día. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en próximos capítulos. Un saludo. Hasta luego.